Espíritu Santo de Dios Que rebose nuestra copa Espíritu Santo de Dios Danos milagros en nuestras manos Danos lenguas y profecía en nuestra boca Hoy Espíritu Espíritu de Dios Muévete, muévete, muévete Muévete hoy aquí Muévete en nuestra boca En nuestros pies En nuestras manos Hoy derrama de tu vino Señor Hoy derrama de tu gloria misma Sobre mí Mis labios entonces te alabará Y todo mi ser Te glorificará Pero te pedimos Que derrames de tu vino Hoy Señor Hoy derrama de tu gloria misma Como vasos llenanos Y nuestros labios de nuestro interior Saltarán ríos de agua viva Todo mi ser Todo mi ser te glorificará Espíritu, alma y cuerpo Todo mi ser Todo mi ser Te glorificará Oh, 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 oh Mis ojos quieren verte Mis ojos quieren verte Mis manos palparte Oh, Dios Todo mi ser Todo, 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 todo mi ser Te glorificará Oh, oh, oh Magnífico Señor Magnífico Señor Magnífico Señor Dile a Él Magnífico Señor Habla de Él, habla de Él Magnífico Señor Magnífico Señor De nuevo desde adentro Magnífico Señor Magnífico Señor Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser Te glorificará Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser Te glorificará Todo mi ser Todo mi ser Oh, oh Todo mi ser Una vez más Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser Te glorificará Música Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios se alabarán, todo mi ser te glorificará Música Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios se alabarán, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Oh Dios, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Oh, derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria, tu gloria, tu gloria, mis manos Mis labios Oh, derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Una vez más derrama, derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Una vez más, vida, derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Todo mi ser te glorificará Una vez más, vida, vida, derrama de tu vino, derrama de tu gloria Oh Dios, mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Una vez más, vida, derrama de tu vino, derrama de tu gloria Oh, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, cuando me llenes hoy Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Espíritu y alma, espíritu y alma y cuerpo, todo mi ser Todo mi ser, grítenlo Ahora grítenlo, todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser Y le dijeron Oh, la más hermosa de todas las doncellas Oh, la más hermosa de todas las doncellas Estaban hablando a ti Oh, la más hermosa de todas las doncellas Háblanos, pero no de tu hermosura No de tu alabanza Háblanos de tu amado Y ella empezó a hablar de su amado Mi amado es blanco y rubio Y todas se enamoraron Porque tú hablas de tu amado Ahora hagamos eso Habla de tu amado Enamorada Habla de tu amado Le parece, dice Decapitó a Dagón Dios de los filiste Habla de tu amado Cortándole las dos manos Lo redujo a vanidad Avergonzó a Abad Y a todos sus profetas Fue grande la victoria Que Jehová Que Jehová apostó Jehová 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 Es vencedor Jehová 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 Es vencedor Grítalo Jehová 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 Es vencedor Habla de tu amado Jehová 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 Es vencedor Y van a escuchar Pero no solo lo que sale de tu boca Sino lo que sale de tu corazón Habla de nuevo de él Habla otra vez de él Lo dice así Decapitó a Dios de los filiste Que hizo él Cortándole las dos manos Lo redujo a van Que más Habla de él Avergonzó a Abad Y a todos sus profetas Oh Fue grande la victoria Oh Sí, sí Jehová 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 Grita Es vencedor Oh Jehová 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 Grita Es vencedor Oh Jehová 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 Grítalo Es vencedor Una vez más, Jehová, Jehová, Jehová Esquecedor Grita y diga libertad, libertad, bendición, sanidad, vida, gozo, alegría, alegría, vino nuevo, fe, paz, gozo, libertad, libertad, libertad Aquí hay gozo, 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 ah sí, sí, gozo, todos, todos, todos Aceite fresco está cayendo aquí, Aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugo Aceite fresco está cayendo aquí, Aceite fresco, aceite fresco, pudriendo yugo, cayendo Grita fuerte y diga Cristo, salva, perdona, restaura, llena, unge, levanta y envía Aquí los cielos se abren, y Aceite desciende, trae libertad, libertad, libertad Aceite fresco está cayendo aquí, Aceite, Aceite, Aceite Aceite fresco está cayendo aquí, Aceite fresco, oh, pudriendo yugo, oh, 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 oh De entre los esclavos Tus siervos y doncellas La prepararon Tu novia aquí Señor Y de ti yo Rey Senado Conquistó tu corazón Tu novia su deleite Es venir lunes, martes, miércoles Estar aquí delante de ti De una corona y un vestido celestial Pronto, pronto Y hoy tramos a orar Su majestad Por su amor Y su bondad Tramos hoy Antes de su altar Traemos cánticos de amor para ti Lo que es nuestro corazón Adela es ver Por su misericordia Misericordia Iglesia de Cristo La más hermosa de todas las doncellas Misericordia Canta 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 hoy Nuestro Misericordia 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 De su misericordia Misericordia Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón En la zona en el ASR Podremos adorarte cara en cara Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Y hoy entramos Todopoderoso Todopoderoso Al Señor Dios Todopoderoso Todopoderoso Y su nombre es Jehová A ver diga su nombre otra vez Y su nombre es Jehová Ahora grite su nombre Y su nombre es Jehová Hoy hay alegría en la casa Hoy hay alegría en el corazón Hay alegría Hay gozo vino Hay alegría Hoy hay lluvias del cielo Que subimos probados Con su vino Con su vino Con su vino Hay alegría Hay alegría Hay alegría En la casa Hay alegría Oh Hay alegría En el corazón Con su vino Toma del vino Toma del vino Con su vino Con su vino Una vez más Dos Hay alegría En la casa Hoy hay alegría Oh Alegría Con su vino En el vino Que subimos probados Y su nombre Sobre todo nombre Y su nombre Hermoso y poderoso Y grite su nombre Hay alegría en la casa hoy Hay vino, gozo, alegría Hay alegría Y de su vino hemos probado Y con su vino nos llegó Hay alegría, hay alegría Hay alegría en la casa hoy Hay alegría en la casa hoy Y de su vino hemos probado Y con su vino nos hemos probado Y de su vino hemos probado Y con su vino nos hemos embriagado Y con su vino nos hemos probado Y de su vino en vos Probado y con su vino nos hemos Embriagados Embriagados hoy Nos vistió de amor Los lluvias son las que iban a ver De su vino no nos hemos probado Nos vendió de su vino Y de su vino en los estos minutos Y de su vino nos hemos probado Y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad, entramos hoy, antes de sueltar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón anhela es verde, podremos adorarle cara y cara, por su misericordia. Una última vez, una última vez, dos, 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 y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad, entramos hoy, antes de sueltar, traemos cánticos de amor, lo que nuestro corazón anhela es verde, podremos adorarle cara y cara, por su misericordia. Hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a orar, que salga adoración de tus manos, que salga adoración de tu boca, Que salga adoración de todo tu ser, de todo tu ser, de todo tu ser hoy. Oh, 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 oh Amén. Míralo, con los ojos de la fe míralo, háblale y míralo, míralo, con los ojos de la fe míralo. Míralo, cerca o lejos, pero los puedes ver, los puedes ver con los ojos de la fe míralo, míralo, míralo. Míralo, en esa roca me esconderé. Bajo su sombra moraré y cuando vengan las tempestades contra mí. En esa roca me esconderé. En esa roca me esconderé. Bajo su sombra moraré. Y cuando vengan las tempestades contra mí, en esa roca me esconderé. Alma mía, aún en los momentos más duros, entra en Él, entra en las heridas de la roca, entra, escóndete ahí donde no te alcancen. Escóndete ahí, en esa roca me esconderé. Bajo su sombra moraré y cuando vengan las tempestades contra mí, en esa roca me esconderé. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz. Sentir tu amor, sentir tu amor. Lo que necesito, lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz. Sentir tu amor, sentir tu amor. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Oh, Jesús, 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 Jesús. Saber que estás conmigo, me hace descansar, aún sobre el mar caminaré. Si tú vas en mi barca, si tú vas en mi barca, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Oh, Jesús, 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 saber que estás conmigo, me hace descansar, aún sobre el mar caminaré. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo, saber que vas conmigo, me hace descansar, aún sobre el mar caminaré. Si tú vas en mi barca, dígale, Jesús, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo, me hace descansar, aún sobre el mar caminaré. Aún sobre las nubes volaré. La Biblia no dice que eches alguna ansiedad sobre él. La Biblia no dice que eches la mayoría de la ansiedad sobre él. La Biblia dice echa toda tu ansiedad sobre él, pues él tiene cuidado de ti. Yo sé que tú eres adulto, tal vez padre de familia, jefe, ministro, y tú tienes que ver cómo resuelves. Delante de los demás, esa actitud está bien, pero aquí eres un hijito de Dios. Dios, aquí está tu papá, echa tu ansiedad sobre él, sácala, no te quedes con eso, no es bueno. Vamos a entrar al lugar santísimo a adorar, pero no cargados. Echa toda, 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 toda tu ansiedad sobre él, pues él tiene cuidado. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo, me hace descansar, aún sobre el mar caminaré. Si tú vas en mi barca, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo, me hace descansar, aún sobre el mar caminaré. Si tú vas en mi barca, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo, me hace descansar, aún sobre el mar caminaré. Aún sobre las nubes volaré, fuera tu ansiedad, fuera tu ansiedad, fuera tu ansiedad. Aún sobre el mar caminaré, recibe esa paz, recibe la paz, recibe esa paz. Aún sobre el mar caminaré. Respira esa paz que hay aquí, de Dios es de Dios, aún sobre el mar caminaré. Si tú vas en mi barca, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo, me hace descansar, aún sobre el mar caminaré. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Ahora que te vaciaste De la ansiedad Llénate del Espíritu Santo Llénate, llénate, llénate Recibe la llenura, recibe la llenura Pídele la llenura Pídele la llenura Pídele la llenura Dame de beber De tu agua Señor Ya no quiero tener sed jamás Dame de beber Necesito más Ya no quiero tener sed jamás Pídele la llenura Pídeselo Dame agua viva Llena hoy mi sed Ven y saciame con tu verdad Quiero beber Del agua de vida eterna Pídele la llenura Quiero beber Quiero beber Del agua de vida eterna Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Llénate, llénate, llénate Más, más, más Solo anhelo Mirar tu gloria Y majestad Embriágate, embriágate Más, más, más Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este Suéltate Es Él Suéltate 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 Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Llénate, llénate Lléname, lléname Señor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed Solo de ti Lléname Señor Llénate, toma más vino Más vino, más vino Toma más vino Más vino, más vino Más vino Más, 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 más No vamos a entrar vacíos Llenos, llenos, llenos Toma más vino Más vino, más vino Más vino, más vino Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, santo Espíritu de Dios Llena hoy mi ser Lléname Oh, lléname Con tu vino dulce Con tu vino dulce hoy Lléname Oh, lléname Oh, lléname Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Llena hoy mi ser Lléname Oh, lléname Con tu vino dulce hoy Lléname Con tu vino dulce hoy Lléname Con tu vino dulce hoy Lléname Lleno de paz Lleno de vino Lleno de aceite oloroso Así Cruza la cortina Entra al lugar santísimo Entra 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 la dimensión Donde todos le están adorando Entra 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 De ti Ni el espacio Contenerte Señor Eres grande Señor Señor Eres grande Eres grande Eres grande Eres grande Y por todas Y por todas ¿Cuán grande es Dios? Cuán grande es Dios Cántale Cuán grande Mira lo dino Cuán grande Es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Mi corazón Eres grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Adiós Adiós Sea la gloria Que salga adoración de ti Adiós Sea la gloria Sea la gloria Adiós Sea la gloria Sea la gloria Adiós 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 Y salió un cántico para ti, amado Y las dos robros, todo lo robo, que tala, 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 tala Y rebro, que es tala, robro, con dos robriere Amado, santo, 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 santo Un río sale de nuestro interior Y llega hasta tu trono en adoración a ti Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Y ha inundado este lugar Y el Señor me ha permitido Lavar mis manos en ese río Y es aquí la fiel interpretación de mi Señor Es el río de mi Santo Espíritu Que viene a romper esas cadenas en tus manos Viene a hacerte libre una vez más Por tanto, dice el Señor Extiende tu mano, pueblo mío Que en medio de mi adoración Yo te estoy haciendo libre, dice el Señor En esta noche yo me he paseado sobre este lugar He inclinado mi oído Y te he escuchado como tu papá Yo soy tu papá, te dice el Señor Yo levanto vallado alrededor tuyo Y hoy te digo Yo te he escuchado Yo te he escuchado Yo te doy fuerzas Yo te sano, yo te proveo Yo te cubro, dice el Señor Tú eres mi hijito amado Tú eres mi hijito amado Yo te cubro No te olvides Yo te cubro, dice el Señor Porque el camino está marcado para ti Y dice el Señor Mi camino debe de ser tu camino Hay caminos que al hombre le parecen buenos Más su fin es muerte, dice el Señor El camino que he marcado para mi amada Es un camino de bendición Es un camino por donde tus pies podrán sentir libertad Podrán sentir sanidad Podrán sentir mi paz Sé pues prudente, dice el Señor No se desvíe en tus pies Porque en mi camino Yo te guardo y te protejo Pero no vayas por diestra y siniestra Hoy te digo una vez más Permanece en mí Y yo permaneceré en ti Dice el Señor Diga su nombre Diga su nombre Jesús Mi Jesús Mi Jesús Atrévase Jesús 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 Mi Jesús 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 Mi Jesús Que bello es pronunciar tu nombre Que bello es pronunciar Tu nombre al cantar Jesús Mi Jesús Jesús Tu nombre trae salud Tu nombre trae salud Virtud Tu nombre trae virtud Su nombre es Jesús Mi Jesús Que salga adoración de tu boca y de ahora Aleluya 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 Señor Una última vez Aleluya 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 Señor Mi Jesús Mi Jesús